Que si te amo, si Señor, lo sabes, cuánto te amo, oí tu voz decir Me amas, sí, Señor, pero me amas, tú lo sabes, me amas, te amo, que si yo te amo, tú lo sabes bien Que si yo te amo, tú lo sabes todo Que si yo te amo, te amo, sí, y te seguiré Que si te amo, sí, Señor, lo sabes, cuánto te amo, oí tu voz decir Me amas, sí, Señor, pero me amas, tú lo sabes, me amas, te amo Que si yo te amo, tú lo sabes bien Que si yo te amo, tú lo sabes todo Que si yo te amo, te amo, sí, y te seguiré Gracias